Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video log de Juanjus Como veis aquí quedan los restos de lo que han hecho con el árbol, una vergüenza Pero se olvidaron de una caña, por cierto Aquí estamos un día más Voy a cambiar de una manera un poco rara, distinta Deciros que se ha descubierto una cosa muy extraña Y es que en los archivos de Telecinco han borrado el deluxe de Olga Moreno Un deluxe que al parecer dejaría en mal lugar a alguien de los colaboradores Incluso al presentador de ese día, que era Jorge Javier Y que han querido borrar para que no encontremos lo que ha pasado en ese programa Que tanto les preocupa Yo lo que os digo, junto con Javi A ver si por favor hay alguna manera de encontrarlo Ese documento, ese programa No sé si era el 562, ¿vale? Es el día de la entrevista a Olga Moreno Esa es la primera entrevista que dio a Telecinco Y que tanto revuelo dio, sobre todo con el episodio de David Flores En el centro donde estaba ingresado Y creo que es muy importante encontrarlo, la verdad Vosotros, ¿qué pensáis? Comentad, opinad Dadle a la clave y suscribirse Un beso enorme Y chao, chao